Oh luz de misericordia, oh luz de amor infinito, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Oh luz de misericordia, oh luz de amor infinito, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Oh luz de misericordia, oh luz de amor infinito, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Oh luz de misericordia, oh luz de amor infinito, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Oh luz de misericordia, 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 oh luz de misericordia Que notaron el corazón, el corazón de Jesús, y contigo yo, con luz de misericordia, con luz de amor infinito. Jesús, en ti confío, y siempre confiaré, con luz de misericordia, con luz de amor infinito, Jesús, en ti confío, y siempre confiaré. Paz y bien, hermanos y hermanas, nos unimos a esta hora de la misericordia, para alabar y bendecir al Señor, nuestro amado Jesús, en quien confiamos cada una de nuestras oraciones a Él. Señor, míranos bondadosamente y aumentanos cada día tu misericordia, en cada una de nuestras familias, nuestros hogares, especialmente en nuestros hermanos enfermos. Dios, acompáñanos siempre y que tu misericordia nos ayude a confiar siempre en tu amor y en tu bondad infinita. Coronilla a la divina misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y del mundo entero. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros. Para que en nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. María, Madre de misericordia, ruega por nosotros. Santa María Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Insomnable es tu bondad, que penetra los abismos, que rebajaste a sí mismo, por amor a la humanidad. misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu mirada tierna y pura, que sana el alma y la vida, tu corazón de llama y sentida, y tu voz fragante y dulzura. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad.